...estamente bien jugado, sobre todo en el segundo tiempo, donde la U realmente jugó tan bien que incluso mereció el empate con Crece. Veremos algunas imágenes, ahí está Murri con Aravena, hay un fuerte golpe primero de Aravena, lo toca Murri y la expulsión cuando recién se jugaban 7 minutos del partido máximo clavaria. Caramba, como para pensar que tú ibas a sufrir variantes a lo mejor con una continuación de juego recio. Exacto, el estado de la cancha, agritró bien Carlos Rodríguez después del partido, al final tuvo algunos problemas, y ya veremos. Le dio el Echero abruchado mejor, ¿no? Sí, Aravena. Creo que nomás justo hubiese sido la expulsión de los dos jugadores. Y todos los reclamos de la gente de la U, Aravena fue un jugador que pegó mucho, igual que Muñoz, el central. Atención con Luguis, un gran partido, se lleva la marca de Castañeda, la pared con Pérez, y fusila Cose arriba con un violento remate, Lolo García para el 1-0 para Deportes Concepción. Sí, que era Marcos Cornel. Sondetere, sí, para que Lugo marcara ese primer golpe colocado delante de Concepción. ¿Quién era el arquero? La posibilidad de ganarlo. ¿El arquero que no esté buscando? ¿Quién era el arquero? Nelson Cose. Pensé que era Marcos Cornel. El arquero libre de Contreras, pero excelente la reacción de Nelson Cose para evitar el gol del cuadro 20. Estamos reiterando. ¿No es Marcos Cornel? No, no, no. A2 en el pelotazo. Ese es Lugo, gran figura, reitero. Puede parecido usted, cabrito, chico. Sin tratada, parece el coque, le dobla las manos prácticamente. Y el 2-0, Gianfranco. Bueno, una muy buena jugada por el costado izquierdo. Y le queda ahí chanchita el coque con teda y como él sabe, le pega. Y realmente creo que incluso le llega a doblar los guantes o las manos a Cose porque ahí se ve un gol realmente extraordinario. Chanchito en el barro. Valencia, muy repaladiza. Valencia. Hay una falta ahora, hay una violentísima. Como ya tenía tarjeta, doble molestación. Y don Carlos Role y Beato Lespulso, este jugador que dio mucho en el partido de ayer. Ahí reiteramos la jugada. Una violenta y peligrosa jugada máxima. Esta Aravena tiene antecedentes. No olvidemos el partido que hizo con O'Higgins de Rancagua. También Aravena se caracterizó por el juego realmente mal intencionado. Y ahí pueden apreciar ustedes la imagen de la cantidad de agua y viento a esa hora Contreras. La aparición de Guajardo. Alcanza Romero que hizo un buen partido, se va Guajardo. Y fusila a Cosio quien fue a la chica entre Posto y Arquero. Y ahí quedó 3-0 el partido y todos pensaban que ganaba tranquilamente con sección. Y la UCA había brindado un gran, gran segundo tiempo. No le salió nunca el gol. Y luego vendrían dos goles para ponerle más emoción a este partido. Ahí está Valencia. El manotazo de Saracho, Aros. Y ahí está el descuento Castañeda para el cuadro de Universidad de Chile. Sí, un buen gol, oportunidad por lo menos de Salas para convertir en ese barrial prácticamente. Castañeda y eso. Ahí va el traverso. Otra vez Castañeda que intenta dar la bajarra, le pega, sale el segundo poste. Y quedaban ahí 3-2 y la UCA tuvo 3-4 y hasta 5 ocasiones de poder igualar el partido. Pero se defendió con dientes apretado el equipo de Concepción de gran campaña. Pero reiteramos. La UCA hizo un gran segundo tiempo. Ahí está Quiroga. Penal. El penal. Es un penal clarísimo. Vamos a reiterar la jugada. Penal. Es de Figueroa el número 6, Máximo Clavarín. La mano. Lamentablemente no lo vio Don Carlos. Sí, la mano como que fue totalmente intencional, ¿eh? A la búsqueda de la pelota que ha hecho Alberto. Exacto. Conversando con Carlos Rodríguez de Aeropuerto me decían, no vi lamentablemente, no vi la jugada. Pero yo creo que Don Carlos está viendo en este minuto y fue clarísima la falta de... Los reclamos de la UCA, reitero. Hizo un gran segundo tiempo, pese al mal estado de la cancha, Máximo, jugó lo que le conocemos a la UCA. ¡No!